Don Agundio Pineda Huerta Inicia su batalla democrática dentro del partido ¿Qué le orilló o qué fue al que lo llevó aquí a Acción Nacional y que ha estado todavía como militante? Bueno, pues mira, yo me inicié aquí porque no he simpatizado con ningún partido me motivó mi compadre Jesús Sánchez Ochoa y mi hermano Efraín me perdonan pues porque se me... después de que dije, ayúdame Dios para no hacer... Bueno, me inicié pues a insistencia de mi hermano Efraín y mi compadre Jesús Sánchez Ochoa que ya lo ayudaba yo a él en sus campañas y él anda, le afírate, le afírate, le afírate pues bueno, me afíré como a la edad de unos 22 años ¿Qué año era? O sea, estaba queriendo ahorita, aquí he traído la credencial ¿Todo ahí tienes credencial? Estaba queriendo verla desde qué año es por aquí está el 65 51 años tiene pero es más viejita o sea, yo entré antes, mucho antes en un partido ¿Qué estamos hablando de los 14 años aproximadamente? Pues yo pienso porque aquí fue mi primer votación o sea, la primera vez que participé yo como elector ¿verdad? Y era a los 18, pienso que a los... Sí, claro De 16 años empecé, creo aquí a esta cuestión Bueno, también otra cosa que a mí me impulsó como dice usted para promover la promocracia la, perdón, la... ¿Democracia? Democracia es que mi mamá era profesora de las escuelas de ahí del pueblo y era maltratada o sea, la autoridad municipal y la autoridad de educación cuando llegaban la trataban a mi mamá con despotismo y yo sentía mal yo decía a ver, ¿cuándo puedo yo hacer algo para que traten normal a la gente? porque o no me gustaba que tratara un análisis menos a mi mamá ya se me pasa perdón Yo nunca había tenido una comunicación como esta una entrevista siempre se trataba de pelearnos cuando había entrevistas hijos de la... ¿quién sabe qué? y esto pues es muy distinto ni en mi pueblo había hecho una reseña ¿de dónde es usted, don Aguye? Totatiche ¿de ahí, mero Totatiche? Sí Ahí es donde ocurrió todo lo que me está comentando así es debido a esa dificultad o maltrato que tenía por las autoridades del momento y a su nivel estado ¿que era después de la PRI? Sí pues era un público el diarcial fue eso entonces la cambiaron a mi mamá allá a la costa porque una profesora de ahí de mi pueblo le metía mucha política todavía vive me da pena verla es una viejecita que apenas puede caminar que se llama Aurora ¿quién sabe de qué? dueña de unas tenerías del pueblo ahora que estuve ahí la vi hace una semana estuve allá y no? pues da lástima la señora está muy acabada y bueno eso era otra cosa pero yo pues me decidí a ser panista por los siglos de los siglos pasaron pasaron lo que pasaron pues aquí entonces en Totatiche es donde inicia prácticamente Don Abundia Pinedo ahí no hice ni una ni una actividad no hice ni una actividad hasta después regresé ¿cuál fue su primera actividad partidista? ¿cuándo? pues fue aquí en organización ¿aquí en Guadalajara? todos los años que fui panista aunque he sido panista estuve en organización ese era mi centro ¿qué era que organizaba? por eso luego los comités yo me encargaba de todo el estado de la organización del partido externo externo cuando yo me retiré un poquito más del partido aquí ya he venido también varias veces teníamos le entregué en su tiempo al presidente 118 municipios estructurados ¿por usted? sí sí 118 municipios ya con comités así es estamos hablando de qué año fue sumado aproximadamente Don Abundia se me hace mucho decir 20 años pero vamos le poniendo unos 15 no me acuerdo 118 pero en ese intermedio de esos 118 la unió platíqueme me imagino que hay municipios donde el casicazgo del PRI que es es hacer el ruido porque llega un partido político pues pasaron muchas cosas le pasó muchas cosas nos peleábamos y nos corrían a balazos y tanta cosa que sucedía platíqueme eso de ese tipo de anécdotas que vivió cuando iba a los municipios o si se recuerda alguno en específico en una ocasión adelantando un poquito cuando estaba de presidente el doctor este ya Martínez o como el campo como era de donde de aquí de aquí presidente municipal o presidente del partido el partido es este el doctor eso me va a su apellido pero me llamó varias veces la atención cuando estaba yo cuando fui candidato por el séptimo distrito que antes era el séptimo distrito los altos los altos no los trates tan mal no seas tan duro digo doctor entonces que quiere que hagamos pues llegar y sentarme en la plaza a ver quien me saluda sin conocerme y sin verme no yo vengo a trabajar a mí me importa Juan Cuerdas que se enoje el presidente o se enoje el gobernador o quien sea quien esté por mi actuación pues yo no estoy ofendiendo en lo personal a nadie me estoy reviviendo al sistema que hay de gobierno pues es lo que estamos criticando la manera en que se maneja la situación de en todos lados no es nada más aquí en los altos bueno ya me dejaba ¿verdad? ¿verdad? entonces ahora llego a su pregunta era me decía ¿qué trabajos? sí que los comités que me imagino que había pueblos o como muy duros muy duros ¿cómo logró usted que se instalara esos comités y a pesar de que había fíjese nomás por ejemplo le voy a poner el ejemplo de Acatic que después fue el primer municipio panista bueno no primero pero de toda la participación ganamos Acatic pues en esa ecuación que no me acuerdo ni en qué año fue entonces ahí nos corrían a balazos el cacique ahí y llegábamos entrábamos por una calle larga empedrada y cuando oíamos ¡sas y sas y sas! ¡vámonos! yo les decía a mis muchachos porque siempre caminaba con los muchachos de organización y vengan si cabrones no se me rajen y vamos aquí y ya nos regresábamos y nos encaminaban tantito y a los ocho días avanzábamos otro metro les decía marquen porque vamos a ir avanzando hasta que nos subamos al kiosco y echemos ahí para afuera todo lo que nos han hecho estos desgraciados y así otros ocho días y llegábamos ahí y le avanzábamos otro poquito ya ven ya le avanzamos y salían los caciques a corrernos yo creo que ellos les daban risa pero los balazos no eran de risa ¿verdad? nomás sentíamos los chispazos por los lados pienso que no nos tiraban a matar o a herir sino asustados porque pues yo me hacía llegar con pobres muchachitos pues los grandes tenían miedo y ya yo les decía a los chiquillos entre ellos el tarcicio y el berguín y todos esos eran mis mis muchachos tus discípulos ellos andaban ahí y tenían que jalar y llega a estos municipios y empieza a trabajar la estructura ah sí empezábamos a ver a abrir ya un comité y empieza a dar frutos me imagino ¿no? sí empieza a dar frutos ¿cómo fue ese transitar? ¿cómo fue ese dar frutos en cada municipio? pues de recomendación una recomendación mire por ejemplo una anécdota también aparte de los balazos llegamos ahí a un señor que nos recomendaba que él era y simpatizaba con el pan que tenía una un sobrenombre pues que no me acuerdo bien verdad como era total que llegamos a su casa y preguntamos por el señor con todo respeto pues como se llamaba y se apellidaba y una hija ¿no? no no los conozco oiga de apodo le dicen este ay es mi papá dijo la muchacha nomás lo conocían en su casa por el apodo ya no sabía ni cómo se llamaba su papá el señor su papá era el que buscábamos pues pero lo curioso a mí también se me hizo un dato muy curioso que la hija siendo su hija pues que nos estaba recibiendo decía que no lo conocía con sus nombres y sus apellidos y ya que le dije que el sobrenombre que tenía ah dice es mi papá ahí empezamos a ver señor ya platicábamos venimos a organizar la acción nacional y queremos iniciar pues con usted lo que nos haga el favor de recomendarnos o decirnos a qué otra persona la podemos visitar nuestra intención es dar la estructura organizar el comité y ya nos por lo que usted me preguntó dice pues ya fulano de tal y llegaba con ese señor y el fulano de tal nos recomendaba a otro y el otro a otro y así nos íbamos y así era con puras recomendaciones y así fue como se lograron entregar usted 118 comités de 124 municipios que eran en aquel entonces ahora son 125 118 pues una labor titánica imagino que en el transcurso de esos comités hubo eventos que hicieron masivos en municipios hubo eventos sobre todo en campañas en los que iban platíqueme cómo eran esos eventos es decir cómo aceptaron al panismo o si la verdad el gobierno en turno les ponía un freno y decía a ver aquí no pasan o les quitaban la luz o les quitaban el micrófono el sonido que otros se usaba eso sí por ejemplo y a propósito acá en estos de los que están en la ribera de Chapala que es este aquí aquí están hablando de Jocotepec 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 allí había un pelajután que se subían los cables de de la instalación de luz y del sonido y luego echaban la carretera y así que que chillaran las llantas para trozar los cables y bueno acá echándole más rojo y duro y la gente se encrespaba y se enojaba y sí nos mochó dos o tres veces pero íbamos y nos volvíamos a conectar ¿verdad? y así pero ni una vez nos bajaron de un kiosco no ni una vez que nos hayan corrido también de frente a los templos porque eran los lugares que perderíamos la salida de los templos o los kioscos en las esquinas no pues nomás dos o tres monos ahí y no no nos interesaba nos interesaba donde había más gente para que se fueran pues empanizando poco a poquito para que fueran bien pues ahí era duro acatí el cacique ese que nos sacaba Barlazos era muy inventado como le decía don Andrés o quién sabe de qué quienes participaban en aquel entonces quienes los acompañaban ya no hay aquí ni uno pero dígame entre ellos el papá de Tarcicio el papá de Tarcicio de Guadalupe quién más recuerda usted de esas batallas azules que daban ustedes en los municipios que que un señor que se llama Sabino Padilla ya de Zapopan nos acompañaba y no pues había varios porque los candidatos a diputados de aquí eran mil negrosos no se animaban hasta que ya hubiera como ahí ya hay gentecita y le digo ya ándale ya hay gente ya hay gente oiga este de Totapiche ¿cuánto tiempo vivió ahí en su pueblo natal? ¿cuánto tiempo? no pues poquito mire fíjese mamá allí anteriormente cuando yo era tenía edad de escolar nomás había hasta cuatro cuarto año de primaria me fui a Corotlán que de ahí era mi mamá y mi abuelita entonces ahí terminé primaria y secundaria y ya me vine para acá y ya jamás volví a mi pueblo es decir ya no me dediqué más que entrada por salida iba por allá prácticamente en mi pueblo viví poquitos años hay mucha gente que me conoce y a mí me da pena porque pues me dicen que ellos me conocen bien digo discúlpenme si yo no me acuerdo de usted pero no no yo soy fulano de Tami yo ya sé tú eres abundio ¿verdad? sí yo soy abundio apenas quiero vivir y quiero morir en Totatiche ya lo decidió porque yo recuerdo mucho a Don Agundio en Zapopan hizo mucha carrera política en Zapopan sí pero no me gusta ningún otro pueblo ni municipio que mi pueblo Totatiche y ahí me voy a ir no voy a hacer mi casita no tengo casita oye Don Agundio después de haber vivido todo esto desde el arranque del PAN de dejar de 118 comités ¿qué satisfacción le ha dejado? ¿qué satisfacción le deja el Partido Acción Nacional? ¿qué representa para usted el Partido Acción Nacional? ¿y qué mensaje nos podría dar a los panistas de hoy en día sobre la visión que tiene Don Agundio del Partido Acción Nacional? bueno pues mire satisfacciones pues como las que hemos vivido el que hayamos logrado una presidencia de la República el que hayamos continuado con otra presidencia de la República eso es muy satisfactorio mucho mucho el que hayamos tenido gobernador aquí en Jalisco varias veces y varias personas eso es para dar gritos y brincar bien alto y lo más satisfactorio interiormente es que mis hijos todos son panistas no tengo muchos si hubiera tenido cien o doscientos pues qué bueno sería pero nomás son cinco son tres hombres y dos mujeres panistas pero bien buenos y era de los que me llevaba también a las campañas a mis hijos entonces pues esas son gratitudes esas son a mí me llena de satisfacción todo todo eso pena me daría y vergüenza y me andaría escondiendo si mis hijos no fueran panistas entonces donde estaría el trabajo que yo hice si mi trabajo no fue digamos suficiente para convencer a los de casa pues entonces menos a los de afuera y no bendito sea Dios y todos esa es una salpípeta y qué mensaje usted le daría al actual panismo al de ahorita a los jóvenes pues yo les diría que pues busquen la manera de seguir trabajando con la democracia y el bien común pues y que siempre procuren este luchar por sus hijos sus de la tierra por sus congéneres y que nunca piensen en otro partido que sigan sean fieles al partido porque el partido acción nacional un paréntesis de lo que yo les decía pues es el único partido que ha sido capaz de llegar a la presidencia de la república con sus propias fuerzas con su valor con su trabajo con su esfuerzo que todos los jóvenes pueden ver satisfacción en eso o en los posibles candidaturas que vaya a haber porque ahorita ya el pan está en bandeja de plata o de oro porque pues ya ya rimos brecha ya nomás que mantengas las brechas en en camino en servicio en comunicación y le sigan de ahí de ahí para adelante porque si no luchamos nosotros en contra del PRI que es el partido dictador verdad y el que bueno pues un paréntesis pero yo no quiero nada flotar con elías calles lo odio porque él fue el que fundó ese partido y el que provocó la desgracia de nuestra patria y para poder corregir la desgracia apenas andamos empezando apenas andamos saliendo para el camino entonces tenemos que trabajar ampliar esas brechas que abrimos para lograr que en nuestro partido se hubiera no es nuestro deseo durar 20 o 30 años o 100 como el PRI no pero que haya una alternancia de partidos y que vean la diferencia que puedan calcular o ver o sentir la diferencia de una de una doctrina a otra verdad porque los pobres que no conocen la acción nacional no pues se van con el PRI y pues peor ahí los aburran y se está muy convencido que la mejor doctrina es la reacción nacional usted que ya tiene tiempo en la acción nacional y que ha visto en los otros partidos prácticamente podríamos decir que la mejor doctrina es la reacción nacional la reacción nacional claro que sí y además es es acción nacional el único partido que ha abierto brecha es decir que ha eh le ha dado promoción y publicidad a la democracia porque ningún otro partido ha logrado llegar a donde estamos y si nos dejamos pues ahorita ya a todos los que les interesa es el dinero y los puestos públicos yo les digo no 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 cuando yo fui diputado ya les decía yo les dejo aquí el puesto porque es una cueva de rateros de bandidos de desgraciados y decía antes de ver que ahí Gabriel que me me remite cállate a donde yo que cállate todo les tienes miedo pues decía también ¿cuántos de cuántos de...? un día un día y a propósito saliendo cuando hicimos una marcha de Tocatiche a pie desde allá hicimos ocho días caminando a pie y haciendo mitines en todos los pueblitos que cruzábamos ya el gobernador de Zacatecas le decía oye calma esa gente ya me anda alborotando mucho y no pues nosotros hasta llegamos y ahí nos plantamos frente al palacio y un día sale sale Gabriel y pues desesperado nosotros durmiendo ahí en el suelo y pues recibiendo todas las infemencias le digo Gabriel ¿cómo va esto? ¿qué se siente? ¿qué oyes? pues tú eres el que estás ahí negociando tú eres el presidente y era diputado a un dios dice es que estoy negociando chingado le dije así tazca cuando se ha negociado con un triunfo de acción nacional no le digo entonces vete a la fregada no estás haciendo nada ¿cómo negociar un triunfo? si aquí traemos datos tenemos datos no es no es mentira no es invento no le dije nunca se te ocurra volver a decir delante de la gente que está negociando el triunfo de acción nacional con el méndigo gobernador y dice no y bueno y que otra tiene así que diga yo recuerdo los mítines el micrófono cuando era seguido para usted una frase que le queda con bandido al dedo no por la de los prianos es correcto esa es muy auténtica es muy auténtica si le recuerdo yo que normalmente en los eventos en los mítines decía los prianos y los prianos yo les decía Tarciso dile prianos estos hijos de la chingada o dile a Sánchez Ochoa dile prefiere que a los prianos así no que pristas ni que prianos y prianos y los prianos viene por la tiranía si por su actuación por su actuación y todo don Abundio y ahora dice que estamos en bandeja de plata para poder regresar a la presidencia está muy convencido se nos fue tantito debían de haber seguido en la de oro porque perdimos la gubernatura así es verdad pero está convencido de que el partido nacional puede regresar nuevamente no señor yo estoy bien convencido me dio coraje que se haya perdido y a ese grado de enojarme como es posible esos panitas están durmiéndose están enteleridos o que es lo que está pasando porque pues pero pues ya ve tenemos también nuestras propias este formas de medio contentarnos conociendo como fue Emilio lo que hizo lo que habló lo que dijo y la forma de actuar en todas esas cositas yo una vez siendo ahí de pues en mi lugar donde estaba en el taller municipal patria lo encontré en la calle y estaba de recién electo digo ¿qué andas haciendo aquí Emilio? pues ando vine a ver así esto y esto pero ¿dónde está tu comisión tu comitiva? no, no dice pues ando yo solo no le dije pues entonces hay que echar mano de lo que tengamos y de lo que podamos entonces tú no tienes nada no tienes ni siquiera quien te apoye para que no andes en la calle solo no le dije hasta la personalidad se te cae se te acaba pues quien conoce a mi Dios aquí en la calle si no te conozco yo si no te hago yo a lo mejor le digo ni pensabas hablarme y ya lo metí al taller y ya lo presenté ahí con la gente y no pues le digo que hubo ya ves la diferencia de ser más comunicativo de creer en mi también le digo pues lo que no sabías que yo trabajo aquí claro oiga don Amulio recuerdo tres también tres frases que utilizaban en campaña que era auténtica del partido de acción nacional el pan era las tres es sudor saliva y suerte es correcto el cuadrón de las campañas era lo que utilizaban todos los países el pan va a los principios porque va a sudar si es cierto a gastar la suela y la salida en el sentido de los discursos es correcto si en una ocasión nos referimos a eso precisamente y con hincapié así bien caladito y marcadito en temastián y Jalisco que es una delegación de totaticia porque ahí decían que éramos comparsas y que nos pagaba el mismo PRI que ayudábamos los candidatos del final yo les decía los candidatos igual ahí por eso hicimos referencia a esas tres acciones que no les decíamos vengan a ver los zapatos vengan para que vean como andamos con unos soquetotes de barro así tremendo llenos aquí de barro la suela bueno unos zapatos parecíamos albañiles no parecíamos políticos no parecíamos candidatos que esperamos sino que salíamos así como a la intempedie y ahora así como que me hice hasta sin camisa para que pudieran pues ver en una ocasión allá andando y el alto allá cerca de Durango en sus límites con Durango la comunidad ya sabíamos y ya conocíamos de hecho nos ha durado ese conocimiento de que los huicholes tienen palabra pero llegando primero es decir que el huichol te da la palabra de votar por ti si no ha llegado a otro partido ya llegando ya el mismo huichol dice no ya eso si tiene palabra llegamos y en aquella ocasión llegamos a las 5 o 6 de la mañana y se nos atascaron los carros ahí en un llano que era fellísimo horrible pero nosotros no conocíamos el terreno y nos metimos hacia el agua a ver por allá por allá y nos quedamos ahí todos hasta que la gente con sus yunta de huelles nos ayudó a sacar los vehículos y para que se andan metiendo aquí nos decían no pues a ver por qué este a ver tú el de ahí de Guajiquilla por qué nos metiste aquí donde luego no está el camino por allá pues por yo por llegar más pronto me quiero agradecer por esta charla por esta plática que yo sé que tiene miles de aléctocas miles de cosas que platicar que nos pasaríamos día entero charlando y sobre todo y sobre todo reconocer el trabajo el trabajo como panista lo que nos dio es algo emotivo y yo sinceramente a título personal y al nombre del Partido Nacional le agradezco esta plática no sé si quiere agregar algo que quiera usted dirigirse hacia el panismo en general si quiere comentar algo hacia la ciudadanía creo que el momento aunque yo cuando era soldado raso de acción nacional nunca creí que iba a tener una plática con llevando la bátula con la primera antorcha en la mano y ahorita pues me siento muy complacido y demasiado querido porque pues bueno yo siempre sigo así sin esperar nada verdad y no esperaba como pueda hacer esto y yo lo que quiero es dejarles como mensaje a todos los panistas los viejitos y los nuevos que le echen ganas que no dejen de ser panistas en toda su vida y que siempre convenzan a su familia de ser panistas toda su familia así tenga 50 o 100 o 200 yo le repito tengo tres hijos y dos hijas y todos bendito sea Dios son panistas y eso me satisface a mí muchísimo porque digo bueno pues siquiera a los de mi casa los convencí a mis hijos de primer orden de que son pues mi familia la convencí y eso me ayuda mucho ojalá que todos los panistas que oigan esto que lo tomen en cuenta y que se hagan verdaderos panistas que no también sean de esos panistas como había muchos antiguamente que nomás les gustaba parecer y los invitábamos de candidatos y decían que sí y se escondían detrás de una mesa no, no, no aquí hay que ser panistas de cara abierta de pecho al frente y de todo lo que tengamos salvo por acción nacional porque es el único partido que nos trajo cultura política democrática es que no teníamos que nos hablaba a poco el PRI nos iba a hablar de democracia que eran los dictadores y los caciques un cacicalgo tremendo que había que todavía hay pero pues ya lo iremos combatiendo más entonces que sean auténticos panistas que no se raje ya que no vayan a a decir que son panistas y a la primer salida ay aquí ya no tengo camión ya no tengo en qué ir ya no tengo en qué llegar ya se me acabó el víver ya no tengo para refresco para comida y ya se regresen porque ya se les acabaron los recursos no, síganse metiendo la gente nos da así cuando yo andaba iniciando nos ofrecía comida nos daban todo comida bebida y y dónde vivir dónde estarnos dónde permanecer entonces todavía es encontrar a esas gentes buscarlas y echarlas al pan también al canasto pues le agradezco pues le agradezco infinitamente a nombre del partido de acción nacional de esta charla muy enriquecedora y felicitarlos nuevamente por ese entusiasmo que aún tiene por el partido por ese amor que le tiene ay discúlpenme por los pucheros que hice de llorar no, no, no es válido las emociones están a flor de piel y a título personal y a nombre de todos mis compañeros gracias de corazón le agradezco mucho don Abundio y muchas gracias y gracias a ustedes por todo esto y continuamos adelante a hacer pan a Dios